La semana pasada fracasaron las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios para fijar el salario mínimo vital y móvil. Es por eso que el Gobierno Nacional dictó por decreto cuál va a ser el valor de ese salario mínimo vital y móvil. Esto es lo que se ha determinado por el Gobierno Nacional, que es el salario más bajo de los últimos 30 años. Esto ha quedado determinado de la siguiente manera, el Gobierno aumentó solo un 15% que se va a pagar en tres cuotas. ¿Cómo están establecidas esas cuotas? ¿Cómo van a ser esas cuotas? En junio, 234.000 pesos. En julio, 254.000. Agosto, 262.000. Septiembre, 268.000. Y en octubre, 271.571. Ese es el techo, lo máximo. En la sesión plenaria, ordinaria, del Consejo del Salario, que les decía que fracasó, que fue la semana pasada, participaron 32 miembros. 16 por la parte trabajadora y el resto por el sector empresarial. Bueno, allí la CGT habló de insensibilidad social. ¿Por qué dijo esto la CGT? Porque dijo que ellos habían pedido 480.000 pesos, que ese sea el monto del salario mínimo vital y móvil, y la propuesta que ofreció el Gobierno o los empresarios fue de 245.000 pesos. Es el salario más bajo de los últimos 30 años.